En esta tercera parte del curso de manipulación de alimentos, higiene y seguridad industrial, continuaremos con el siguiente punto, cinética microbiana. Cuando hablamos de cinética microbiana, nos referimos al crecimiento microbiano, el cual está asociado a la descomposición de alimentos, es decir, que entre mayor sea el crecimiento microbiano en una matriz alimenticia, mayor será su descomposición. Desarrollo de enfermedades de origen alimentario, conocidas como las ETAs, y al bioprocesamiento de los alimentos. Características del crecimiento microbiano. Estas características son las siguientes. Fisio binaria, gemación. Es decir, el modo reproductivo de estos microorganismos. Como saben en clases anteriores, la fisiominaria es el modo reproductivo de las bacterias, y la gemación el modo reproductivo de las levaduras. Tiempo de generación. Con ello nos referimos al tiempo de la duplicación en el proceso reproductivo. En la siguiente imagen podemos observar lo que es una curva típica de crecimiento microbiano, la cual se compone de cuatro fases o cuatro etapas esenciales. La fase o etapa inicial, la fase exponencial, la fase exponencial, la fase estacionaria y la muerte. Este ciclo de fase inicial, la fase exponencial y la muerte es típico del crecimiento de cualquier microorganismo. Empezamos con la fase inicial en la cual el microorganismo se va adaptando al medio alimentario en donde se encuentra. Seguidamente, transcurre una fase exponencial de su nombre radica en que hay un crecimiento exponencial de dicho microorganismo. En el caso de las bacterias, en este caso se produce lo que es el tiempo de generación o tiempo de duplicación. Es decir, que a partir de una bacteria se reproduce, genera dos unidades, luego de esas dos se duplican a cuatro, de cuatro a dieciséis, de dieciséis a treinta y dos y así consecutivamente. Este crecimiento abrupto exponencial microbiano es seguido por una fase estacionaria. Esta fase involucra un equilibrio entre el cese de crecimiento y la cantidad de nutrientes presente en la matriz. Debido a que los nutrientes en este caso se van agotando, el crecimiento va poco a poco cesando. Hasta que llega un punto en que los nutrientes se agotan y por ende eso lleva a la muerte celular de los microorganismos. Factores que afectan al crecimiento bacteriano. Estos factores son cuatro. Tratamientos térmicos, actividad de agua, pH y el factor de acidez y potencial redox. Tratamientos térmicos. Con tratamientos térmicos nos referimos a aquellos que utilizan la temperatura para ya sea la disminución, muerte o destrucción de los microorganismos presentes en el alimento. Cuando hablamos de refrigeración es un método de conservación en el cual los alimentos se someten a temperaturas inferiores a diez grados celsius y superiores al punto de congelación del agua. Si es un agua que no está saturada como tal, sería el punto de congelación a cero grados celsius. Es decir, va de diez grados celsius a cero grados celsius por lo general. Esta baja temperatura no quiere decir que no hay un crecimiento microbiano alguno, que hay un crecimiento nulo. No, lo que quiere decir es que el crecimiento microbiano va a ser muy leve. Choque de frío. Cuando hablamos de este método nos referimos a que ciertos alimentos que se encuentran en una temperatura, digamos que, por ejemplo, temperatura ambiente de 25 grados celsius, son sometidos bruscamente a una temperatura menor, por ejemplo, a una temperatura de congelación. En este caso, el paso de una temperatura ambiente de 25 grados celsius a una temperatura de congelación, en este paso se produce, digamos que, un choque térmico abrupto. Este choque térmico abrupto o este choque de frío hace que ciertas bacterias que crecen a temperatura ambiente, como son materias mesófilas, se destruyan cuando éstas pasan a una temperatura de congelación mucho menor a la temperatura a la cual estaban acostumbradas. Congelación. Cuando hablamos de este método de conservación, nos referimos más que todo a temperaturas que oscilan de menos 2 a menos 10 a 2 celsius en un congelador casero normal. En el caso de cajoladores industriales, la temperatura puede variar de menos 30 a menos 80 grados celsius. Altas temperaturas. Las temperaturas superiores a las de crecimiento óptimo producen inevitablemente la muerte del microorganismo o le producen ciertas lesiones a nivel celular. En este caso, entre los tratamientos térmicos, tenemos ciertos tratamientos muy innovadores, como lo son la radiación ultravioleta o radiación UV, que produce una disminución exponencial en el número de células vegetativas o de esporas con el tiempo de radar y radiación presente en el alimento. En este caso, esta radiación UV puede realizarse en ciertos productos líquidos o ciertas bebidas, como lo son, pueden ser por ejemplo maltas, y también es aplicable a ciertos netares o jugos. Y las radiaciones ionizantes son altamente letales y su poder de penetración es uniforme y actúa sobre el ADN de dicho microorganismo. Sin producir calor alguno. Es decir, que esta radiación ionizante es muy factible para aquellos alimentos que se desean conservar frescos. Por ejemplo, ciertas ensaladas o ciertos alimentos a los cuales el cliente no requiere o no necesita de que estos alimentos produzcan un proceso térmico. Se le puede aplicar una radiación ionizante. Actividad de agua. En este caso, la actividad de agua o la cantidad de agua libre presente en un alimento debe ser lo menos posible. Se debe reducir esta actividad de agua. ¿Cómo hacemos para reducir la actividad de agua en un alimento? Bueno, a través de dos métodos. Uno de los métodos puede ser a través de la extracción del agua. Esta extracción puede ser mediante una liofilización, ¿verdad? O mediante ciertos procesos de, por ejemplo, de evaporación o concentración. Por ejemplo, lo que sucede en la mayoría de alimentos en polvos que estos producen, pasan por un proceso de secado. En este proceso de secado se extrae el agua. Y por ello, la vida útil de estos productos finales en polvo es mucho mayor porque posee una actividad de agua muy baja. También hay otros procesos que no se basan en la extracción del agua, sino que se basan en la adición de soluto. En este caso, por ejemplo, los jarabes o bermeladas en las cuales estos productos se sobresaturan de sacarosa o azúcares para que la actividad de agua sea más reducida y la vida útil sea más prolongada. pH y el factor acidez. La presencia de ácidos en el alimento produce una drástica reducción en la supervivencia de los microorganismos. Es por eso que es muy común que muchos productos procesados sean acidificados previamente para lograr una mayor vida útil. Al haber mayor vida útil, es decir, que va a haber un menor crecimiento microbiano. En este caso, con respecto al pH, entre un pH de 7 es un pH de neutro, por ejemplo, el pH del agua. Un pH menor a 7 se refiere a que el alimento va a ser acidificado. Es decir, un pH menor de 7 puede ser un alimento levemente ácido o moderadamente ácido. Y los pH alrededor de 1, 2 y 3 son pH en los que el alimento son muy ácidos. Por ejemplo, los jugos inventarios suelen acidificarse de un pH de 3 a 4.5 para que estos posean una vida útil un poco mayor. El potencial redox o de óxido reducción es un importante factor en todos los ambientes, incluidos los alimentos, el cual influye tanto en el tipo de microorganismo presente como en su metabolismo. Por ejemplo, ciertos microorganismos aerobios, es decir, que requieren de oxígeno para su supervivencia, requieren valores redox positivos. Y los anaerobios, es decir, que requieren menos oxígeno o no requieren oxígeno en alguno, sus valores de redox son negativos. Ecología microbiana. Cuando hablamos de ecología microbiana, nos referimos al estudio de las interacciones entre aspectos físicos, químicos y estructurales de un nicho determinado y la composición de su población microbiana específica. Hay dos tipos de, digamos que de factores claves en la ecología microbiana, los cuales son los factores intrínsecos, es decir, los que tienen que ver factores internos del alimento propio y factores extrínsecos, factores de los cuales no dependen del alimento, es decir, son factores del ambiente en el cual se encuentra éste. Factores intrínsecos. Los factores intrínsecos, son factores internos, son aquellos que dependen del ambiente alimentario interno, es decir, los nutrientes como los carbohidratos, líquidos y proteínas, que son los macronutrientes, y vitaminas y minerales, que son los micronutrientes. Ciertas sustancias que son inhibidores en el alimento, es decir, que inhiben el crecimiento microbiano, la actividad de agua de alimento, la cantidad de agua libre presente mismo, pH, es decir, la acidez iónica presente en él, y el potencial de óxido de reducción redondo, si es positivo o negativo. Ahora, cuando hablamos de factores extrínsecos, son aquellos que no dependen del microorganismo, son factores externos al alimento, están en función del medio ambiente en donde se somete este alimento, el cual, por lo generalmente, es modificado para disminuir el crecimiento microbiano. En este caso tenemos el factor temperatura, que según el comportamiento del microorganismo frente a la temperatura, éste se puede clasificar en cinco tipos, termófilos, termótrofos, mesófilos, cicrófilos y cicrótrofos. Los termófilos sobreviven a una temperatura mucho mayor, los cuales poseen una temperatura óptima de 55 a 75 grados Celsius, y por lo cual, para su destrucción, se requiere una temperatura mayor a 65 grados Celsius. Termótrofos son aquellos que sobreviven a una temperatura óptima de 30 a 40, por lo cual, se requiere una temperatura mayor a 65 grados Celsius, o a 50 para lograr su destrucción. Mesófilos son muy comunes, son aquellos que sobreviven a una temperatura ambiente, e incluso a la temperatura corporal de 37 grados Celsius, y para lograr su destrucción, se requieren temperaturas mayores a su temperatura máxima, de 47 grados Celsius. Cicrófilos son aquellos que sobreviven a ambientes de refrigeración, por lo cual, se requieren temperaturas mayores a temperatura de refrigeración, para lograr su destrucción. Y los cicrótrofos son aquellos que sobreviven a temperaturas de congelación. Humedad relativa del ambiente. La humedad relativa del ambiente es un factor extrínseco muy importante que hay que controlar en el almacenamiento de los alimentos. Cuando se almacena los alimentos, hay que controlar dos factores muy importantes, que son temperatura y humedad. Es un binomio muy importante que hay que controlar. Digamos que la humedad tiene relación con la actividad de agua presente en el interior de los alimentos. Es decir, que por lo general, los alimentos que son muy secos o poseen una humedad muy baja interna, si se someten a una humedad relativa del ambiente o una humedad relativa del entorno bastante alta, estos alimentos van a ser hidratados. Porque hay un cierto equilibrio entre el alimento y la humedad relativa externa. Para alimentos que son muy secos, se requiere que la humedad externa no sea tan alta para que no sean hidratados. Y para alimentos que son muy húmedos, se requiere que la humedad relativa del ambiente no sea tan baja, porque estos van a hacer su humedad hacia el ambiente. Siempre va a haber un equilibrio entre la humedad presente del ambiente y la humedad interna del alimento. Por lo cual, este factor siempre hay que controlarlo. Al igual que la temperatura. Então, si vas a clarificar el momento de la humedad del ambiente, recordOff. Es decir, que el co.